¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy es jueves, miércoles, ¿qué día es hoy? Jueves, perdón. Hoy es jueves, ha sido una semana de, les digo que parece el fin y la apocalipsis zombie, porque entre que el clima fuera, parece que de verdad la ciudad está desierta y todo frío y neblina y en la casa todos enfermos, etc. Ha sido complicada pero rica porque no hemos tenido mucha actividad. Y hoy justo les voy a hacer una recetita que es para esos días en los que quieres hacer algo de comer súper rápido. Una de ustedes, y ahí viene Liam, espérenme. Ya, una de ustedes, les voy a dejar en la pantalla o en la parte de abajito quién fue, porque ahorita no me acuerdo. Este, me pidió aquí y en el grupo de organización del hogar que si les podía compartir mi receta de la ensalada de salchicha. Yo creo que, este, no sé ustedes, pero según yo es algo más común aquí en México. La puedes hacer con salchicha coctelera ya de ese tamaño. Yo lo que hago es comprarlas grandes y las parto en cachitos chiquitos. Les voy a enseñar qué es lo que yo utilicé. Compré yo un paquete, creo que eran, este, 4 y 4, 8 o 10 salchichas. Y ya las partí en trozos así, en rebanaditas chiquitas. Les digo que el otro modo es comprar de estas salchichas cocteleras que son pequeñas. Y las puedes dejar así completas, pero a mí me gusta más así. Porque aparte siempre tengo la locura de que la salchicha tiene el tamaño perfecto del esófago de los niños. Entonces es más fácil que se traganten con ella. Y así, pues no me preocupa tanto. Entonces vamos a poner esto en un bowl. Todo lo vamos a ir mezclando. Y yo aquí les voy diciendo y se los grabo la onda muy casera desde el celular. Porque ni la editada me ha dado mucho tiempo esta semana. Entonces ponemos todas las salchichas. Yo creo que la cantidad depende de lo que las personas para las que vayan a preparar esto. Yo también le pongo tomate picado. Este, en cuadritos. Lo puedes poner muy finito. Este no está tan tan finito. Son unos cuadritos un poquito más grandes. Y yo utilicé tres jitomates. Esto es lo que le voy a poner. Tres jitomatitos. Un ramito de cilantro chiquito. Igual picadito. Yo a todo el cilantro siempre me gusta mucho. Entonces entre más cilantro mejor. Y le voy a poner un cuartito de cebolla que piqué. Y que de hecho hasta ahorita estoy así como que me lloran los ojos. No crean que les hago video triste. Pero es la cebolla y me la acerco y quiero llorar más. Este, igual la piqué finitamente. La puedes hacer con cebolla blanca o cebolla morada. En esta ocasión yo le puse morada. Y vamos a mezclar. Ay, también tengo aguacate. Y también le vamos a poner un poquito de aguacate. Este es medio aguacate que tenía yo de la comida de ayer. No sé ustedes cómo la hagan. Hay personas que les gusta poner primero la salchicha a asar. Y ya después la cortan. O ya cortadita la ponen a asar. Y toma un sabor un poquito distinto. Y sobre todo agarra más el sabor de lo que le pongas a la hora de asarla. Ay, mis ojos arden. Ahora le voy a poner ketchup. Porque aquí nos encanta la ketchup. Le voy a poner bastantita ketchup acá a la ensalada. A ver si sí pueden ver. Disculpen que este video no sea como de las tomas súper profesionales. Nada, está muy caserón. Pero yo creo que ustedes entienden para dónde vamos. Le voy a poner también salsa Maggi. Igual ese es como a su gusto. Podrían no ponérsela. Igual la ketchup podría ponerle solo limón y sal. Yo le voy a poner bastantita. Y también le voy a poner un poquito de salsa inglesa. Y cómo nos comemos esto. Lo podemos comer así tal cual con tenedorcito en un vasito como si fuera una ensalada o un cóctel de camarón. O con tostaditas que yo al ratito les voy a pasar a los niños tostaditas de estas almas que nos gustan mucho. Y ya esto pues nada más es mezclarlo y le podemos exprimir uno o dos limoncitos aquí a la mezcla. Miren, así se va viendo. Uy, huele rico. La verdad es que está muy fresquecito, muy rico. Para botanear lo pueden mandar de loncho. Esto es algo que también me gusta mandar de loncho a Chibis. Y le gusta mucho. O Gus y yo. Híjole, uno de estos no lo podemos acabar el y yo en una sentada. Pero miren, le estoy poniendo un limoncito porque acá son los medio limoneros. Completo y te trae mucho jugo. Y sal yo creo que ya no le voy a agregar porque ya viene ensalada la Maggi y las salsitas que le puse. Ya sé, sí, sí, sí que apliqué. Siento que es tutorial de maquillaje. Realmente lo que te puedes tardar es a la hora de picar todo. Pero, híjole, llevo yo creo que a lo mucho 10 minutos picando. Y eso porque estaba platicando con mi mamá y haciendo otras cosas. Pero es algo que te saca del apuro rápido. Tal vez una sopita, esta, unas tostaditas. Y ahí tienes un snack o una comida. Lo que tú quieras. Y huele tal cual como si uno estuviera haciendo un coctelito de camarón. O de algo con mariscos, pero es con salchicha. Y pues listo. Esta es toda la receta. Ay, la vamos a tener que probar porque la verdad es que huele tan rico. Ay, les quería decir algo. Espérenme, primero la voy a probar y luego les digo. Mmm, está muy buena. Este se lo voy a pasar a los niños. Hoy, jueves, primero de febrero, vamos a empezar un reto. El cual le vamos a dar seguimiento exclusivamente por Facebook. Ya sé que algunas personas dicen, ay, por ahí se me complica. En esta ocasión sería más complicado estarles subiendo cosas diarias aquí en el canal. Porque tenemos como otra organización para la programación. Pero en Facebook todos los días les voy a hacer una pequeña transmisión diaria con un reto que vamos a hacer de parejas. Son 40 días de retos en pareja. Estos retos están enfocados y basados en la película Prueba de Fuego. No sé si ustedes ya la vieron. Es una película muy buena. Es un poco religiosa, pero si alguien no coincide en la parte de la religión, pueden sacar la parte de la religión. Y solamente tomar como la esencia en donde todos los días son dar y, pues sí, ofrecer ciertas acciones hacia nuestra pareja y a nuestra relación que van a mejorar mucho. Yo lo hice hace como dos años en un momento en el que tenía una crisis así como existencial matrimonial muy fuerte. Y cuesta mucho trabajo cuando a veces quieres ahorcar a la otra persona, no hacerlo y aparte hacer algo que ayude a la relación. Entonces, pues ahorita que estamos en el mes del amor y la amistad, si se quieren unir al reto, lo único que tienen que hacer es irle a dar like a la página de Facebook. Que me encuentran como Caves Girls y todos los días se van a estar subiendo las transmisiones. Y si tú ves este video mucho después de que ya se haya hecho ese reto, recuerda que esos videos se quedan guardados para la eternidad y en cualquier momento puedes regresar a revisarlos. Muchas gracias a ti que me diste la idea y que me propusiste mostrarles la receta de esta como ensalada o cóctel de salchichas. Espero que te sirvan. Te mando un besote grande a ti y a todas las demás y nos vemos el lunes. Con nuestro plan de vuelo. Bye, bye.